A la luna a todo el mundo Y van, y van, y van, y van, y van En otros pueblos van para la luna Muchos acuerdos que ya se sabrán Dicen que traen una gran fortuna Mi reten y yo le han gastado Y el pueblo está más hambriado ¿Qué será, qué será, qué será? Los que andan buscando por allá 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 Ay, qué horrible eso Ay, qué oscuridad más fea ¿Cómo es posible? Me voy a morir de aquí ¿Y para qué te enganchaste? Los rusos siempre se fueron de un lado Pero los yaques cayeron parados Por eso el sol le vuelve a llama y humo Y a los yaques que pisan la luna Y van, y van, y van En busca de San Pedro y San Juan El susto va a ser el agarrón Cuando los vale arriba el colochón 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 Aquel que vaya a San Pedro Allá va con San Juan de la mano ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué miedo! Los justos siempre se fueron de un lado Pero los yaques cayeron parados Por eso el sol le fue la llama y humo Yendo a los yaques que pisan la luna Y van, y van, y van En boca de San Pedro y San Juan El susto va a ser el agarrón Cuando los vaya arriba el colochón 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 Gracias.